Hola, soy Cristina Horia y El Gourmet me ha retado a enseñaros mi nevera. Si me llevo bien porque no me discute. Pues normalmente vacía porque nosotros solemos comprar un poco casa herrero cuchillo de palo y compramos un poco lo que necesitamos a diario. Suele estar caótica, pero como veníais vosotros la ordena un poco. Pensaréis que no está ordenada, pero suele estar peor. Las salsas. Típica cosa que compro, esto voy a hacer y la abro y luego se me olvida al fondo de la nevera y se me pone mala. Soy muy dormilona, no me levanto nunca. Las gildas me encantan, siempre tengo para darme mi caprichito. Por desgracia ninguna grande. Me encantaría poder decirte que siempre tengo trufas y cosas así, pero soy muy básica. Los yogures, siempre para los niños hay yogures, fruta y verdura del huerto y luego siempre algo de aperitivo. Tenemos unos huertos en Morata de Tajuña y entonces nuestra alimentación es bastante de temporada. Ahora, por ejemplo, tenemos la calabaza y hacemos mucha crema de calabaza y calabaza asada. Y lo que más disfrutamos al final son los tomates que el gazpacho mis hijos lo devoran porque realmente es el gazpacho. Bueno, sin duda el pisto. Hacemos uno riquísimo con todas las verduras, la berenjena, el calabacín, la cebolla, los pimientos verdes, con nuestra salsa de tomate que está buenísima. Unos huevos fritos y un poquito de jamón ibérico. Está increíble. Me encantaría decirte que sí, pero nada, un horror. Cocinamos al día, me encantaría ser más programada, pero no me da la vida. Hoy tengo un roast beef, pero de milagro. Eso es lo que nos salva un poco, que voy cortando, pero no suele ser así. No soy muy de 200 tuppers. Bueno, si fuese sin presupuesto, me encanta la trufa. También unas buenas anchoas y una selección de quesos que me vuelven loca. Tengo tres chicos, es imposible esconder nada. Ah, congelo poquísimo, la verdad, en los hielos. Que me los den, porque no los tengo. Bueno, cuando no tenemos cena, tengo que confesar que me voy corriendo a Ortega y Gasset y cojo del takeaway. El plato favorito de Alvarito son las sabonias. Nunca nos fallan y vienen con arroz y me solucionan la cena. Ah, la mortadela trufada. Les encanta y lo tengo como premio. Ah, y las mermeladas. No hay cosa que me guste más que un buen pan tostado con mermelada. Además, las nuestras son sin conservantes ni productos raros, sino todo de fruta de temporada y me doy ese capricho. Bueno, yo soy intolerante a la lactosa, con lo cual siempre tenemos la leche del resto de la familia y la mía igual que el queso. Tenemos siempre algo de sin lactosa, porque me encanta el queso y tengo que tener sin lactosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!